Empiezas 2023 siendo uno de los capitanes del Barça, ya estabas siendo uno de los líderes del vestuario, pero sin la cinta. ¿Ahora con la cinta cambia algo para ti? No, la verdad es que no cambia mucho. Es lo que dije también en alguna entrevista anterior, que al final lo que es importante es que todo el mundo sabe que nosotros tenemos que dar un paso adelante. Y en este caso, pues yo encantado obviamente de llevarlo y es un honor para mí, pero más allá, pues todo el mundo tiene que dar un pase adelante para que esto sigue creciendo en el vestuario. Y nosotros tenemos jugadores que fácil podían estar entre los cuatro capitanes. Y nada, es una responsabilidad para todos y nosotros pues llevamos la cinta, pero tampoco cambia mucho. Estamos viendo una gran versión tuya esta temporada. No sé si es porque ya has ahuyentado los fantasmas de la rodilla, porque has conseguido ser más Marc Kahn de Ter Stegen de lo que fuiste la temporada pasada por esos problemas. No, esto realmente no tenía nada que ver con los problemas que tenía en su día, pero es que también depende de formas, ¿no? O sea, también, o sea, muchas veces hablamos de un portero que está en forma y tal, pero realmente es una cosa de todo el equipo también, ¿no? O sea, si todo va en contra, tú como portero también sufras y obviamente también en algunos momentos podía haber estado mejor, pero nada, ahora estoy en un momento muy bueno. Me encuentro muy bien, el equipo también creo que lo nota y como equipo creo que estamos trabajando defensivamente también súper bien. Y eso es el objetivo para toda la temporada, mantener esta estabilidad y a partir de ahí tenemos la calidad suficiente arriba para decidir los partidos a favor nuestro. Hablabas de que el equipo, ¿no? De cómo tiene que defender el equipo, de que eso se nota mucho. Habéis encajado solo seis goles en los primeros 15 partidos de la temporada. ¿Qué notas tú desde la portería que el equipo está haciendo mejor para que os lleguen menos o para que cuando os lleguen a ti te pillen una mejor posición? Bueno, es lo que dije antes, ¿no? Yo intento siempre estar en momentos en que quizás estábamos desorganizados o lo que sea, o nos pillaban una contra, pero nada, yo intento hacer el trabajo cuando ya la cosa se ve un poco más difícil. Y nada, también es un tema en el conjunto general que al final ellos, o sea, mis compañeros hacen todo lo posible para que el delantero, el jugador que chuta, pues está en una posición incómoda. Y esto me favorece a mí también. Y nosotros lo estamos trabajando mucho para que justo eso, ¿no? Que el contrario no tiene esta facilidad para rematar o para marcar goles. Has ayudado a uno de tus compañeros, a Robert Lewandowski, para integrarse dentro de lo que es el vestuario, la ciudad, y de momento parece que le ha servido, ¿no? Porque está teniendo muy buenas actuaciones con la camiseta del Barça. Bueno, esto es una cosa, pero claro, llega ya con esa experiencia que creo que tampoco es necesario explicarle mucho. Lo que podía hacer, creo que lo he hecho, y él, por lo que se ve, por el tema de idioma y todo esto, está intentando integrarse mucho. Y esto ayuda también a él personalmente, pero también a todos los compañeros. Y creo que, bueno, de su calidad no hay que hablar. Sabíamos lo que vamos a fichar y esto es lo que hace. Y mejor todavía que nosotros podíamos habernos imaginado. El año 2022 ha estado en blanco en cuanto a títulos para vosotros, para el masculino. Bueno, ¿le pides al 2023 un título? ¿Lo necesitáis como vestuario? Bueno, no es que lo pido, sino es una cosa de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y esto es lo que podemos dar. Y al final vamos a hacer lo posible, todos, como equipo, para hacer lo posible. Porque es lo que dices, nosotros tenemos siempre el objetivo de levantar títulos y quedarnos con esa sensación de haber hecho todo para que esto suceda. Y creo que tenemos una gran plantilla para poder, bueno, ganar cualquier título que todavía tenemos ahí, como la Copa, la Liga, la Europa League, y vamos también, ahora tenemos en unos días también los partidos en Arabia Saudí, que también vamos a darlo todo para ganar el primero ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!